Se hará una revisión a fondo al padrón de militantes del Partido Revolucionario Institucional para excluir a aquellos que ya no simpatizan y están en otros organismos, inclusive para borrar a quienes murieron pero aún están dados de alta. Esto de acuerdo a lo señalado por el presidente del Comité Directivo Estatal Martín Juárez Córdoba, quien añadió que el PRI ha estado estructurándose y reestructurándose de tal forma que hay nuevas dirigencias, que deben saber cuáles son los criterios normativos. Mencionó que también hay quienes están enlistados sin ser PRIistas y es una de las situaciones que ya se deben enfrentar y por eso habrá una próxima capacitación del Instituto Nacional Electoral porque ya no se pueden sumar esas costumbres en las que el partido decía que tenía cierto número de adeptos y en la realidad no se consultaban. Destacó que esto ha sucedido en el tricolor, en el marco del corporativismo y que por esa razón deben hacer una revisión a fondo, pues había en la lista hasta personas que ya están fallecidas. Con imágenes de Sergio Compean e información de Julio Reyes, Espinosa, El Mañana Multimedios.